Sabíamos que sí va a ser el reto, entrevistamos a 250 personas para quedarnos con 25. Te das cuenta de la problemática, no sé cuántos profesores tenga hoy la media superior, pero ¿cómo le vamos a entrar a eso? ¿Cómo le entras para que puedan tener estas características que nos permitan asegurarnos que lo que queremos de nuestros planes y programas de estudio, lo que decimos, realmente se transmite en la clase? Creo que eso es fundamental. Yo creo que no los vas a encontrar, yo creo que los tienes que formar y formar en el entendido de que los profesores en las nuevas propuestas curriculares, incluida, bueno, con todas las cosas que tendríamos que decir, esta otra, los profesores van a cambiar, van a pasar de ser conocedores de su disciplina a expertos en información sobre temas disciplinarios o sobre temas propios de la disciplina que enseñan. Ya no podríamos seguir pensando en ese sentido en un profesor aislado, yo creo. Tendríamos que pensar en un profesor que forma parte de un equipo docente, es decir, darle un baño de colegialidad a la formación docente y al trabajo docente en sí mismo. Tendríamos que, bueno, priorizar ahora, se priorizan más los procesos de aprendizaje y eso incluye también la necesidad de que el maestro no solo sepa de su asignatura, sino que sepa también de los procesos cognitivos que están asociados a la apropiación de la disciplina que enseña. Tenemos que, pues, entrar, permitirle la entrada a la computadora, al aula y, bueno, ahí discutir de qué manera va a entrar, cómo la vamos a invitar, porque, pues, también así invitarla nada más para que entre, habría que, este, a la computadora, ¿no? Hay alumnos que son expertos, este, este, constructores de, este, de trabajos de investigación hechos por internet, y, bueno, ahí habría. No, 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 perdón, este, no, no, lo que pasa es que yo creo que en estos cambios curriculares que estás hablando muestran las diferencias de dónde, digo, por ejemplo, te hago esa pregunta porque yo creo que en esto que tú dices que cómo vas a llevar a los profesores, a los maestros a que sean los que vayan guiando a los jóvenes, cómo van a ir aprendiendo, yo creo que es clarísimo que la información está ahí, ¿no? Y la vas a encontrar siempre. Tiene que ser la lengua seleccionada. Claro, y cómo le vas haciendo. Yo creo que ese es lo que es ese cambio, digo, por lo menos, yo lo veo con tanta pasión, porque ese es lo que estamos construyendo, ¿no? O sea, cómo, cómo logramos que la forma como aprenden nuestros estudiantes sea mucho más que ellos vayan encontrando su camino y que los profesores los puedan ir llevando. Pero a mí, viéndolo, habiendo venido del otro lado, hoy me pregunto, oye, ¿cómo le vamos a hacer para cuántos, cuántos tenemos en media superiores? 100 mil, 200 mil, 300 mil maestros, 200 mil maestros. O sea, cuánto, qué nos va a llevar para poder hacer el cambio de lo que estamos planteando. Este, yo creo que esos son de los retos que tú planteamos en el diagnóstico de cómo en este nivel que está creciendo y que está teniendo una serie de demandas, cómo nos los vamos a plantear, ¿no? Este, y eso yo creo que para mí, el hoyo del asunto no está, si nos ponemos de acuerdo en cuáles van a ser los programas, los planes de estudio, el material didáctico, el tipo de profesor, ¿no? 220 mil, más o menos, en las dos modalidades, bachiratos y tecnológicos. Pues yo insisto en que cualquier modificación curricular tiene que pensar en dos cosas. Por un lado, en una racionalidad institucional para poderla llevar a cabo, es decir, que existan condiciones, este, tanto materiales como de orientación, reglamentarias, normativas, etcétera, para que se lleve a cabo. Y por otro lado, en un esfuerzo importante de formación de profesores y no dejar de mirar también sus condiciones de trabajo. O sea, esa, las modificaciones tienen que ir del brazo con eso, si no están, desde mi punto de vista, destinadas al fracaso. La función de profesor, decía yo, va a modificarse, se está modificando, pero hay cosas que no, hay cosas que deben mantenerse. Y bueno, rapidísimo quisiera compartirles una expresión de una alumna que escribió hace 20 años a un profesor en un concurso que hicimos en el colegio que se llamó Cartas al Profesor Anónimo. Esa alumna decía, usted es una de las más bellas personas que he encontrado a lo largo de mis 17 años y que ha depositado una prenda más en mi equipaje. Este equipaje no se ve, está dentro de mi ser y contiene las prendas indispensables para protegerme del frío de la vida. Me gustaría que supiera que sus alumnos somos como aves, queremos volar hacia un horizonte ilimitado, pero generalmente tenemos miedo y necesitamos lecciones sobre vuelo. O sea, hay cosas del profesor que se tienen que mantener, pero hay también cuestiones que hay que modificar, ¿no? Y eso yo creo que está en una formación de profesores que no sea de cursos esporádicos, sino que sea continua y que sea colegiada. Yo creo que ese es el gran desafío de todos los programas de formación de profesores, porque si nos ponemos a llevar el inventario de los cursos que se han dado, de la cantidad de veces que se hacen programas de actualización, de capacitación, de superación, de nivelación, pues tendríamos infinidad de propuestas y sin embargo tenemos poca referencia a las condiciones de trabajo de los maestros. En el referente mínimo de que existan los espacios y los tiempos para que los maestros trabajen de manera colegiada y sean los autores de su formación, creo que como profesores adultos no es posible seguir pensando que alguien va a llegar a formarlos, actualizarlos, a capacitarlos, ¿no? Habrá agentes que lleguen a detonar procesos de formación, que lleguen a coordinar, que impulsen, que conduzcan, pero decir que la formación de los profesores va a estar dada simplemente porque se le dio un curso al principio, no se va a lograr eso, ¿no? Gracias. 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 lo siguiente dicho directamente no puede haber un buen bachillerato si no hay profesores de carrera en ese bachillerato o sea no se puede hacer un buen bachillerato solamente con profesores de asignatura y la razón es simplísima y esencial se trata de que los alumnos tengan una cultura sólida en ciencias, en matemáticas en inglés, etcétera, etcétera en todo lo que ustedes gusten y manden y no hay un solo camino no hay muchas maneras de hacerlo etcétera, pero lo que si es absolutamente indispensable es que alguien que conoce bien una disciplina, digamos la biología es capaz de jerarquizar los conocimientos las habilidades, las capacidades las formas de trabajo de la biología y luego seleccionar para que el alumno aprenda lo que verdaderamente le va a hacer falta y eso supone tiempo y ese tiempo ¿quién se lo dedica? no se lo dedican los directores de los planteles no se lo dedican los secretarios académicos simplemente porque no pueden al mismo tiempo repensar la matemática para estudiantes de bachillerato ni repensar la enseñanza de cualquier tecnología ni nada por el estilo lo tiene que hacer alguien bueno y si no ponemos los medios para que alguien lo haga pues no se va a hacer y entonces lo que lo que sucede es que el profesor en el bachillerato repite un curso rebajado de lo que estudió en la licenciatura y eso no es lo que necesita el alumno lo que necesita es un curso específico para él con la edad que tiene y para los propósitos formativos del bachillerato bueno para eso se necesitan profesores de carrera es decir profesores que dedican tiempo a repensar los contenidos de las ciencias de la cultura que los alumnos deben aprender y bueno eso tiene que hacerse en todos los países que admiramos como países avanzados los profesores tienen tiempo tiempo para dedicar a estas tareas no nada más dan clases sino tienen un cierto número de horas de clase y un cierto número de horas también para todos estos trabajos que no son complementarios son esenciales y básicos yo lo digo porque sé que estamos bueno no porque sé sino aunque sé que estamos lejísimos de que esto alguna vez sea realidad no lo tengo lo tengo muy claro hay 220 mil profesores prácticamente todos de asignatura excepto a lo mejor 3 mil o 4 mil dispersos en algunas universidades y en algunas otras instituciones de enseñanza vamos que están ligadas a la enseñanza superior en general pero bueno si no lo planteamos si alguna vez lo resolvemos tampoco vamos a tener resultados brillantes en algo que por lo menos nosotros estamos de acuerdo en que es esencial yo entiendo que la CEIT tenía un número elevado de profesores de tiempo completo estoy en lo cierto teníamos un dato por ahí el sano ¿lo recuerdas? porque si en el caso de la media superior existían estos distintos modelos del profesor de asignatura que es efectivamente la mayoría pero la CEIT precisamente tenía profesores de tiempo completo y eso era lo que hacía que fuera el subnivel más costoso pero aún en esos casos el profesor de tiempo completo no tuvo las oportunidades de repensar la docencia como tenía que hacerlo creo que ahí también es uno de los diagnósticos incluso no tenemos las cifras exactas de que profesores hay de asignatura que profesores de carrera porque es posible que no se necesite que todos absolutamente los profesores sean de carrera pero si una masa crítica importante dentro de cada institución ¿no? conocemos como el buen maestro alguien que fue el buen maestro que te enseñó las matemáticas la historia la química la biología y que realmente lo sabe ¿no? lo que es cero si ese dato no lo tengo preciso lo que si estaban bajos en licenciatura estudios de posgrado como que si era importante la diferencia cualitativamente hablando entre el universitario y el tecnológico sí también venía aquella pecado original de la contratación de profesores de todos los niveles que se crearon en los 70's ¿no? se contrataron como egresados apenas con pasantes de alguna licenciatura en el caso del sector tecnológico no ni siquiera llegaban a ser pasantes muchos de ellos pero bueno ya pasaron 35 años entonces ya algo se podría haber aprendido ¿no? porque hasta la fecha hay prefectos que se habilitan como profesores de computación y otras cuestiones pues muy bueno que nos dan cuenta ¿no? de cuál es la situación real que viven estos sistemas de bachillerato nos entusiasmamos con los profesores y creo que fue muy importante porque efectivamente no hay cambio curricular sin ello habíamos previsto un poquito de atención a los jóvenes ¿no? que tú ya habías empezado con el tema Elsa si podemos darle un tiempo y después no muy largo para que podamos también pensar en estos desafíos de futuro que ya habíamos empezado a hablar allá antes de iniciar la sesión si quieres empezar bueno yo decía que había hecho algunas entrevistas con jóvenes que estaban con muchas materias reprobadas y que estaban en el filo de si abandonaban la escuela o no la abandonaban en ese momento de la decisión no he entrevistado a quienes ya la abandonaron y que finalmente tomaron esa decisión pero de los que he entrevistado que tienen muchas materias reprobadas lo que yo encontré es que ellos reconocen y bueno cuando lo he dicho me han dicho ay pero pues cómo van a reconocer si son alumnos que han reprobado tantas materias cómo van a reconocer que aprendieron algo no pero este pues lo que pasa es que es lo que ellos han entienden y me han dicho que sí que el bachillerato fue para ellos importante que han aprendido recuerdo este que uno de los estudiantes que yo entrevisté dos cosas me impactaron una de uno que decía que aprendió que en sus clases de lectura aprendió que hay en las en las obras en las novelas cositas como escondidas que la maestra le enseñó a mirarlas entonces por ejemplo ese tipo de cuestiones que no no pasan a lo mejor ese alumno reprobó la materia porque no entregó el trabajo pues pero finalmente esa experiencia con la literatura le quedó como marcada entonces decía yo que otras expresiones tienen que ver con que se abrió su horizonte cultural que se abrió dice me abrió la cabeza así ese es el término que utilizan y bueno esto tiene que ver con uno de los significados que encontramos en el estudio que realizamos que habla del bachillerato como un espacio de vida juvenil un espacio formativo que no está estrictamente planeado en la currícula pero que es construido por los jóvenes al entrar en contacto con otros jóvenes que tienen visiones de mundo distintos con subculturas diferentes con generaciones distintas también y que bueno este contacto les permite un espacio de participación y de expresión en la cultura juvenil que abre sus horizontes de vida a mí bueno a nosotros nos parece que esta esta es una función no suficientemente considerada se habla de la función propiedad se habla de la terminal se habla de la formación pero esta es como otra ruta de la formación la otra cuestión tiene que ver con el género nosotros tanto para hombres como para mujeres el bachillerato también tiene una función de género pero particularmente en el caso de las mujeres es una condición para enfrentar condiciones adversas de género ellos dicen estudiar para ser mejor madre por ejemplo en el futuro estudiar para ser una persona independiente porque muchas están hablando ya de no casarse ni no tener hijos estudiar para no estar en mi casa y quizá porque encuentran que en la escuela les reconoce mejor el esfuerzo que aplican en las distintas actividades que realizan que en la casa en donde bueno pues puede estar muy limpia pero nadie te dice ay mira que bueno que la tienes limpia y ordenada y la otra cuestión importante también es como una especie de irradiación de la escuela de la cultura escolar hacia la cultura familiar nos hemos encontrado con estudiantes que estudiaron el bachillerato un poco en oposición a lo que querían los padres y que después los padres miraron cambios en ellos y se animaron a continuar estudiando que eso me parece este pues bellísimo ¿no? y también o el caso de estudiantes que fueron son los primeros en la familia que entraron a la escuela a este nivel bueno habrá quienes llegaron a la secundaria y que jalaron los hermanos o que jalaron a los primos o que jalaron a otros este compañeros ¿no? de familia o parientes pero yo aquí quisiera señalar que lo que mencionas ahora y lo que yo viste también seguimiento de egresados en una ciudad concreta en los pequeño número de egresados del nivel de una ciudad en general los estudiantes hablan bien de su experiencia entonces frente a esta opinión de los estudiantes ¿por qué seguimos con esto? diagnóstico tan terrible del nivel ¿no? porque queremos que sea mejor entonces bueno no sé si tú quisieras continuar bueno agregando otros significados que nosotros encontramos tiene que ver con esto de las expectativas de futuro y hablando de la cuestión de los horizontes aquí es una cuestión también importante porque para los estudiantes del bachillerato universitario como para los del tecnológico el bachillerato adquiere un significado central en el sentido de ser un medio para continuar estudios superiores bueno esto pues es una finalidad que se plantea un objetivo formalmente expreso pero que me parece que es un elemento importante porque estos estudiantes del bachillerato tecnológico regularmente su futuro al término de la escuela estaba condenado a insertarse al trabajo y generalmente el trabajo precario creo que este nivel de escolaridad de alguna manera están reorientando esas trayectorias posescolares de los estudiantes de origen socioeconómico bajo para quienes el futuro previsto al término de este bachillerato era la inserción al trabajo pues está modificando y esta opción de continuar estudiando pues está siendo considerada como un recurso estratégico en la construcción de esas trayectorias posescolares y bueno en términos de políticas habría que tomar en cuenta que los egresados mexicanos del bachillerato a la educación de la educación este de que los egresados del bachillerato mexicano aspiran a la educación superior con independencia de su medio social y cultural de origen sí así es en términos de la formación general y de la formación para el trabajo que son cuestiones claves en el bachillerato encontramos que los aspectos formativos destacados por los estudiantes del bachillerato universitario bueno ellos dicen que efectivamente encontraron en el bachillerato un espacio formativo y destacan que fueron formados en actitudes personales nuevas en haber desarrollado habilidades académicas conocimientos disciplinarios etcétera y bueno esto también que es totalmente vigente ante la situación y las demandas del bachillerato el hecho de que ellos aprendieron a resolver problemas la capacidad de trabajo en equipo las habilidades de investigación de manejo de la información etcétera y como contraste los estudiantes del bachillerato tecnológico y en lo que respecta particularmente a la formación para el trabajo ellos destacaron haber adquirido una cierta clase de conocimientos y capacidades técnicas para el desempeño de una profesión que si bien no fue la deseada o la esperada pues ellos la convierten en significativa sobre todo a la hora que se enfrentan en el mercado de trabajo pero sobre todo aquí hay una valoración acerca de la experiencia que ellos tuvieron en su servicio social y las prácticas profesionales que fue un espacio donde ellos accedieron a múltiples problemas y situaciones reales de aprendizaje que les permitió ampliar y enriquecer sus conocimientos y ponerse al día en cuanto a nuevas tecnologías en cuestión de títulos y certificados el bachillerato o el certificado de bachillerato para los del tecnológico parece ser que está más valorado en términos de prestigio social y de autoestima que en su valor para la inserción al trabajo y que bueno esto es porque ellos saben que los títulos han dejado de ser un garante para la inserción al trabajo porque cada vez esta eficacia de los títulos está condicionada por muchos otros factores y entre los cuales llama la atención que cada vez destaca con mayor fuerza los aspectos ligados al capital social acumulado que han acumulado en sus experiencias laborales anteriores y bueno de este modo pese a que el título ha perdido fuerza en el mercado de trabajo parece que está produciendo efectos importantes en la identidad de los jóvenes en el sentido de que al enfrentarse en este mundo de trabajo muy complicado pues ellos saben que al estar ahí en términos de la negociación está negociando un saber un saber hacer una cualificación personal un conocimiento específico y no simplemente una fuerza de trabajo en ese sentido hay una valoración importante palabra sobre este tema ustedes dos y ya vamos a entrar a nuestra última etapa para concluir entonces habíamos pensado realmente lo que conocen nuestras dos colegas sobre los jóvenes en bachillerato es algo que nadie más tiene tan claro habíamos pensado que la última parte sería bueno cómo pensamos la educación de los jóvenes de este grupo de edad y habíamos acordado dos grandes temas bueno cuáles son los desafíos que va a enfrentar la educación de nivel medio superior muy próximamente y bueno y qué modelos pedagógicos más que planes curriculares o qué modelos de formación para los jóvenes José y luego yo creo que en términos de los retos que vamos a enfrentar hacia adelante para mí el que más me preocupa y me ocupa en lo que me puedo ocupar es el que tiene que ver con la explosión demográfica de las personas de lo que se ha venido a llamar el bono demográfico esta cantidad de jóvenes que están llegando a la edad de los 15 a 18 años y que por las cifras que nos daba José hace rato vamos a tener alrededor de un millón más de personas en este nivel educativo y ahí la pregunta es cómo le vamos a hacer cuando estamos iniciando con un déficit del 50% es como cuando te dicen que vas a correr un maratón nada más que el que tú vas a correr tiene 63 kilómetros mientras los demás tienen 42 bueno a ver cuándo los alcanzas yo veo ese como un problema un reto y no me queda claro de dónde va a venir esta esta posibilidad de cambiarlo otro reto otro reto que yo veo y que creo que fue por lo menos para mí ha sido patente ahora que me hizo favor María de invitarme a estar aquí con ustedes ese cómo nos vamos a poner de acuerdo en lo que queremos y aquí eso es ese para mí es así como como uno de los retos de hacia dónde vamos y cómo lo vamos a construir yo creo que nos sobra este el talento para decir oye por aquí va pero cómo sientes a la mesa y todos nos ponemos de acuerdo decimos vale vamos a entrarle por aquí ese a mí se me hace un segundo reto muy importante un tercero tiene que ver con en este ponernos de acuerdo de lo que va hacia adentro o sea lo que va a ser lo que le vamos a transmitir a los jóvenes cómo vamos tomando esto de lo que ustedes hablan para nosotros en la concepción de la nueva escuela tecnológica lo que ustedes mencionan como el espacio de vida juvenil se convirtió en una de nuestras preocupaciones fundamentales porque bueno uno de los retos que tenemos es que algunos de mis compañeros me decían es que el problema porque a todos tenemos hijos adolescentes el problema es que nuestros hijos adolescentes no nos dicen yo quiero ir a la escuela porque quiero aprender aquí voy a ir a la escuela porque ahora eran mis cuates me voy a sentar en la mesita ahí en el TEC o donde vayan van a hacer ese tipo de comentarios cómo le restablecemos el querer regresar a la escuela como un espacio donde van a aprender y que les hagamos esta parte algo que les guste pero en esto que ustedes llaman este espacio en mí esta parte nosotros lo hemos enfocado porque todo nuestro concepto está muy lejos de lo que es la educación pública en términos de grandes extensiones o la educación privada